Uno de los más entusiastas, organizadores y auspiciantes de las festiferias, desde el INTA, desde su cargo de agente de cambio rural, ¿no es así? ¿Por qué te entusiasmaste con las festiferias? Contanos un poco, ¿qué imagen te hiciste de esto? Bueno, esto es un poco por el trabajo que venimos haciendo con la Asociación Feria Arte de Integración, de acá de Ramacaía. Justamente ellos tienen un cambio rural, que es el programa donde yo estoy trabajando dentro de INTA, y ellos sé que tenían una experiencia y siempre querían, va, está el comentario de qué lindo sería poder dar un saltito, porque siempre falta algo, principalmente lo económico. Siempre fue hecho pulmón, te lo digo porque formo parte de esa historia, siempre fue hecho pulmón. Sí, totalmente, y bueno, y por ahí compartiendo, a ver, uno tenía ciertos recursos que podía usar para trabajar, y bueno, era juntando lo que ya se viene haciendo del cambio rural, y decía, bueno, ¿por qué no poder juntarlo con todo este proceso que ya venían haciendo, con todo el trabajo del INTA? Y bueno, y salió lo que es ahora la festiferia, que bueno, ha tenido mucho, seguido haciendo pulmón con un poco más de plata, pero la verdad que es un proceso cansador, pero bueno, creo que vale la pena, y creo que vale la pena cuando me pasó tener que ir a un negocio y encontrarme con una productora de flores, que me preguntó si podía vender sus flores, y eso es lo que buscamos, que los productores puedan llegar directamente al consumidor, y el consumidor pueda lograr un producto de calidad y más económico. Exactamente, y además, y el productor puede encontrar otro espacio para poder ofrecer sus productos, ¿no? Sí. Esa es la segunda parte, ¿no? Sí, totalmente, y bueno, y también, no es que uno esté en contra del sistema, digamos, de que tiene que haber intermediario y todo eso, porque bueno, es parte de la cadena del trabajo, que tiene cada producto, pero bueno, también está bueno cuidarle el bolsillo a la gente, pero también ayudarle al productor que gane un poco más y no se quede siempre entre medio, ¿no?